La reforma a la justicia propuesta por el gobierno de Iván Duque, que buscaba, entre otras decisiones, la descongestión de los procesos judiciales, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y algunos ajustes a la figura de la tutela, se hundió en el Congreso de la República el pasado 4 de diciembre. Este es el proyecto de mayor peso político que se le muere al Ejecutivo en el Legislativo por falta de apoyo. En su mejor momento fallece la reforma a la justicia. Esperamos una reforma a la justicia realmente concertada con los actores propios de estas instancias porque son ellos los que administran realmente nuestra justicia en Colombia, valga la redundancia, y por eso es importante advertir que la autonomía de la rama judicial se predica, inclusive hasta desde sus órganos de financiamiento. Durante años se ha buscado en Colombia una reforma a la justicia, pero siempre ha fracasado en el intento. En 2012 un proyecto de esta naturaleza alcanzó a ser aprobado, pero debido a las inconsistencias que se dieron en la conciliación entre Senado y Cámara, finalmente no fue sancionado. Por su parte, en 2015 otro proyecto en el mismo sentido fue aprobado por el Congreso, pero decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado terminaron acabando con lo aprobado.